Buenos días, les puse al Dani en el videíto para que no se vean los audífonos. Ay no, qué risa. Lo estamos haciendo muy bien. Este podcast se lo vamos a dedicar a Ale, porque vamos a hablar mal de él, todo el podcast. Como no vino, entonces ahora le vamos a tirarle duro. No, no es cierto. O sea, bueno, un poco sí. No, no hablar mal de Ale, sino de una cosa que nos recordó Ale en una actividad que trae durante la semana. Y que Anabela. ¿Durante la semana o no? Durante muchas semanas. Ahí empezamos, eh. Tiene meses en esto. Bueno, bueno, pero a ver, voy a dar el preámbulo, ¿no? Porque luego la gente no tiene ni idea de qué chingos estamos hablando. Entonces, hoy en la mañana, así viene a cuento esto. Estábamos en el entrenamiento y entonces llegó Anabela. Anabela es venezolana y es relativamente nueva, ¿no? En el taller y en el ejercicio y eso. Pero es súper aplicada y entonces hace todas las tareas y hace todo lo que sugerimos que puede servirle para recuperar bienestar y tener una mejor relación con la gente a su alrededor y ser mejor mamá y bueno, todo. Ella todo hace, es súper entusiasta. Y entonces nos decía, Anabela es una persona de esas que es muy generosa y entonces todo lo que a ella le hace bien, le gusta compartirlo con gente a su alrededor que también le hace bien y bueno, en fin. Y nos decía, oye, fíjate que tengo una amiga que se metió al taller y entonces tomó una clase de las del módulo 1 porque pues hay un grupo que apenas va empezando y pues me la mandó y entonces la escuchamos y me llamó mucho la atención porque es una clase que sí sé, pero no recordaba con puntualidad y siempre que la escucho como que muchas veces, ¿no? Nos decían y funciona muy bien. Y esta clase, ¿de qué es? Entonces voy a explicar. Es una clase que se trata de aceptar que uno puede poner su parte, el otro puede poner la suya y siempre tenemos que considerar que la vida tiene un factor adicional. Entonces yo puedo hacer mi parte excelente y el Dani hace la suya excelente y la vida trae su decisión y la incluye en esa ecuación y pues el resultado no es nunca el que uno quisiera, ¿no? Entonces por eso estamos diciendo que vamos a hablar mal de Ale porque Ale trae su parte que la viene haciendo y constantemente con mucha excelencia y todo. Luego están las otras partes que también vienen haciendo su labor y todo, una excelencia también muy rigurosa. Y luego viene la pinche vida y dice, ¡ah! O sea, según tú, esto iba a funcionar de esta manera porque tú ya has ido doblegándote o rindiéndote ante el dictamen, ¿no? O ante los requisitos que la vida pone. Y Ale es súper diligente en eso, ¿no? O sea, Ale es una persona que es súper disciplinada, es un güey que está siempre muy dispuesto, es como muy buena escucha, digamos, en las señales de la vida. Y eso parecería que a todos nos sirve como guía o como faro, ¿no? Pero se nos olvida que la vida es súper terca y que tiene un plan cambiante y que mucho del plan que yo creo, ¿no? Es mi interpretación, que la vida tiene, es para mantenernos a todos los que sea posible vivos por más tiempo. Y si eso requiere de una vuelta en U o requiere de un frenón absoluto o requiere de un empujón así devastador, lo va a hacer porque eso permite que no se sacrifiquen tantas personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces saca cuentas y dice, bueno, pues si esto lo hago de esta manera, la vida. Dice, si esto lo hago de esta manera y salvo todo este lateral izquierdo, bueno, pues ni modo, pagarán los que tengan que pagar o en rendirse o en aceptar o en que les quite cosas que antes les di o en que les dé cosas que nunca les he dado o cosas que les dije que nunca les iba a dar. Y es como muy arbitrario, ¿no? El proyecto. Entonces, esa sensación también da mucha paz, o sea, genera mucha paz saber que yo puedo poner mi parte y tengo que rendirme ante que es todo lo que puedo hacer, poner lo que me toca en el momento presente. Y luego, pues ya, o sea, independientemente de si eso tiene un resultado que yo quisiera que tuviera, que normalmente no, va a haber la otra contraparte o las contrapartes que son personas alrededor mío, o circunstancias de la vida tal. Y luego viene el factor adicional, que es que el que siempre hay que sumarle, que es que la vida trajo, puede traer una resta monumental o puede traer una suma catastrófica. Y ese número que yo calculé, supongamos, yo pensé que yo podía poner de mi parte, eso iba a sumar cuatro y luego pues el Dani ponía de la suya y eso iba a sumar seis. Y digo, ay, muy bien, o sea, seis y cuatro, pues ya diez, ¿no? Y luego la vida dice, ajá, ajá, con la sorpresa de que yo menos dieciocho, ¿no? Y entonces tu número que tienes planeando y sobre el que tienes proyectando y sobre el que has tomado las últimas decisiones de tu vida, siempre se altera en el último momento. Si lo entendiéramos desde donde la percepción es que hay que rendirnos y navegar con fluidez, pues te da mucha paz pensar, bueno, yo voy a hacer lo que me toca, pero eso no quiere decir que nada, o sea, en realidad, quiere decir que al final sigo siendo víctima del suspenso, ¿no? O sea, quién sabe qué va a pasar. Y eso también te quita de esta sensación de control tan increíblemente rigurosa que tenemos como puesta encima de nosotros y que nos hace pensar que esa manía sobre la que actuamos todo el tiempo, que es pensar que tenemos todo bajo control, que todo lo tenemos dentro de un esquema que funciona perfecto y que si yo hago y tú haces y todos hacemos, entonces la vida va bien, pues es súper tramposo, ¿no? Y es súper engañoso. Entonces, a Ale le pasan cosas de esas, ¿no? Que él hace y pone y organiza y quita y agrega y luego la vida siempre lo sorprende con un factor adicional que aquí le vamos a llamar el 191. El 191 es siempre ese pinche número súper arbitrario que ni es un chingo, ni es bien poquito, pero que aparte tiene un factor descuadrado porque es como un número impar. Entonces, siempre la vida juega al 191, ¿no? Es la suma del 11, Alejandro. Sí, cuando... A mí me hago un recuento ahora de cuando querés hacer las cosas, ¿no? Como diciendo, bueno, también cuando tenés que parar de hacer las cosas por el otro, ¿no? Porque qué es lo que tendrá que enseñarte también esa vida o ese algo superior que hay para ponerte en regla también de que tenés que frenar en el momento justo y no excederte con hacerle el trabajo al resto de la gente o el trabajo que te toca hacer a vos en ese momento. No te pasas de... No te pasas de... ¿cómo es? De tueste. Ajá. Si no se te pasa un poco ahí como que vas por otro camino. Fíjate que ahorita que decías eso, pienso que hay veces que la vida manda mensajes. A mí me gusta mucho pensarlo así, ¿no? Porque yo siento que la vida me habla a mí. O sea, le ha de hablar a mucha gente, ¿no? Pero yo estoy poniendo atención a lo mío siempre. Y entonces la vida como que te habla, ¿no? Pero te habla a través de mensajes súper raros y cifrados y... O sea, la mayoría de las veces no los puedo ni interpretar, ¿no? Como que pasa el tiempo y digo, ya entendí, ya entendí qué significaba eso, ¿no? Bueno, pero pues como que en el momento no he tenido o desarrollado puntualmente todas las veces la capacidad de saber qué me quiere decir, ¿no? Entonces, hay cosas... Vamos a pensar que de repente podemos ser muy generosos, ¿no? Pero esa generosidad puede estar mal entendida en nosotros, ¿no? Y la vida te dice, bueno, eso no es generosidad. Eso eres tú queriendo evadir, enfrentar un problema. Ajá. O sea, eso eres tú queriendo resolverlo a través de otro medio, ¿no? Y cuando... Pero porque tienes que ser súper valiente cuando se trata de enfrentar las cosas, no resolverlas, enfrentarlas, ¿no? Y cuando las resuelves, que es lo que creo que la vida normalmente te dice, eh, esta es trampa, ¿no? Esto no se va a resolver. O sea, lo tienes que enfrentar y tienes que decir hasta aquí, o tienes que decir hasta allá, o tienes que decir nunca más, o tienes que decir todas las veces, no sé, cada quien. Y pasa, y creo que aquí a todos nos ha pasado, que de repente tú dices, bueno, yo esto lo voy a resolver, vamos a pensar con dinero, lo voy a resolver con una llamada, lo voy a resolver con un acercamiento, o lo voy a resolver con un papel. Vayan ustedes a saber, cada quien tendrá la fórmula que crea que tiene, ¿no? De resolver. Y entonces ahí vas tú según tú a resolver, ¿no? Y siento que muchas veces eso, cuando crees que ya lo resolviste, la vida te dice, bueno, te voy a dar lo que te tenía que dar y no te voy a conceder lo que tú crees que tenía que yo darte para que tú estés en paz, porque la paz la vas a tener que trabajar internamente. O sea, la situación no te la voy a cambiar, te voy a dejar exactamente en la misma situación en la que estás, de diferente manera, pero en la misma situación, con la misma zozobra, la misma angustia, la misma desesperación, la misma frustración, y vas a tener que estar bien con eso, ¿no? Y también no te voy a dar la posibilidad de resolver con el papel, con el dinero, con la llamada, porque vas a tener que aprender a lo que sea que sea tu lección, decir que no, a enfrentar las cosas con valor, a no pensar que esto te lo va a arreglar. O sea, es esa como cosa increíble que la vida constantemente avienta, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Ayer fuimos a recibir un premio para la videoacademia penitenciaria de México, Tatiana y yo, ¿no? Y es un premio, fíjense qué cabrón está, es un premio que yo dije que yo nunca aceptaría, ¿no? Así, sobre mi cadáver, la videoacademia va a ser reconocida en un ámbito social, ¿no? O sea, y cuando digo social me refiero a esta como circunstancia muy particular de la sociedad mexicana, de cierto estrato, con cierto condicionamiento, así, ¿no? Porque pues yo como que muy de mi corazón es este asunto de las causas sociales, ¿no? O sea, siento que esto es muy de mi mamá, somos como muy comunistoides, así, muy socialistas en muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá siempre era súper activista en decir que la gente cuando ayuda o sirve no necesita salir en la foto, o sea, que uno se pone a trabajar y ya, ¿no? Y entonces como que tengo un montón de condicionamientos de ese tipo, ¿no? En mi cabeza, entonces ayer que nos enteramos del premio hace unos días, entonces mi mamá me escribió y me dijo, ay, felicidades, estoy muy feliz por ti, me siento muy orgullosa, ¿no? Y eso pues yo muy feliz porque es mi mamá, ¿no? Y es un mensaje directo. Y luego le dije, bueno, pero yo quiero que sepas que este mensaje también, este premio también tiene que ver con todo lo que aprendí de ti, o sea, la inspiración la recibí de mi mamá, ¿no? Y en ese momento dije, mi mamá jamás iría a recibir este premio, o sea, nunca se pararía ahí. O sea, ella seguiría trabajando incansable en su lugar, en tras bambalinas, nunca exhibidas, siempre puesta en la escena social, luchando por esas causas olvidadas o lo que sea, ¿no? Y entonces sentí un pinche golpe de traición, así profundo yo de mi parte. Dije, qué pinche traicionera soy, porque yo dije que yo nunca iba a recibir un pinche premio de este tipo, ¿no? O sea, a lo mejor si me lo dan, vamos a pensar en derechos humanos o en algún instituto que según yo, ¿no? En mi, dice que control y dice que guía y dice que condicionamiento esté mejorado, no, no, el empeorado que según yo no quiero en mi vida. Ahí hubiera, sí hubiera ido, ¿no? Y luego digo, bueno, pero ¿quién soy yo para andar evaluando qué premio me pueden dar y cuál no? O sea, qué rara, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el evento y veo los jueces que asignan los premios en el año y veo una variedad de gente muy interesante, gente que ha trabajado mucho por estar en ese lugar que ha adquirido y por eso es una celebridad o lo que sea, ¿no? Y entonces como que digo, claro, es que esto es superioridad moral mía, o sea, yo estoy en un lugar en donde creo que a mi pinche gente no me merece y yo no tengo nada que andar haciendo ahí, ¿no? Porque pues yo debería estar trabajando, ¿no? Debería estar ahí disfrazada de persona elegante recibiendo una chingada. Y al mismo tiempo estoy como luchando contra esta pinche dualidad porque digo, entonces, ¿quién me puso aquí, no? Yo me puse aquí, la vida me trajo aquí, o sea, Tatiana me arrastró de las greñas, me empujó la cárcel, o sea, ¿qué? ¿Cuál es mi labor, no? Y entonces en todo ese ruido interno en el que estoy, pensando que aparte fui y pagué porque me maquillaran y fui y pagué porque me peinaran y sí porque sentía que no podía llegar yo en tenis y chanclas y la chinga disfrazada de ejercicio de las seis de la mañana a recibir un reconocimiento y luego adentro decía, pero ¿por qué no? O sea, en realidad mi aparente ligereza en este tipo de cosas nunca se ve como se ve en el afuera, en el afuera parece que yo ando toda madre, ¿no? Pero adentro siempre estoy como en un escándalo interno porque hay una sensación de incongruencia que me atropella todas las veces, ¿no? Que como que me confronta y luego yo estoy ahí, estoy viendo a la gente y digo, ¿y esta persona qué está haciendo en este evento? O sea, ¿a quién invitaron, ya sabes? ¿Y por qué invitaron a estas gentes? ¿Y por qué a estas no invitaron? Y digo, bueno, ya voy a disfrutar, ¿no? Ya voy a disfrutar, lo voy a hacer porque aparte, qué bueno que nos den un foro para la cárcel, ¿no? O sea, está increíble. Pero luego digo, bueno, es que ese foro nunca nos ayuda. O sea, este foro que me dieron no me sirve porque no me ayuda, o sea, no colabora nadie. Entonces, yo quiero lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, en ese querer lo que yo quiero, que es muy perturbado de mi parte, o sea, no crean que estoy diciendo que esto es lo correcto, estoy narrando un ruido interior que a todo mundo le sucede en su área, la que sea, ¿no? Esta es mi área, digamos. Y como que en ese momento estoy tratando de ver dónde está vinculado el ruido y a qué está vinculado, que está volviéndose tan poderoso en el momento en el que no debería de estar presente, ¿no? Y entonces me pongo a observar alrededor y digo, es que no soy yo. O sea, aquí toda la gente tiene ruido, ¿no? Tienen ruido las personas que van vestidas como van vestidas, pues los patrocinadores, tienen ruido los que reciben los patrocinios, sienten ruido las personas que organizan el evento, a las que no invitaron, a las que invitaron tarde, a las que invitaron a destiempo, vamos a pensar mucho antes. O sea, hay ruido de hasta en qué página te tocó oí varios ruidos de ese tipo. Oí gente que dijo, no sé ni quién es esta persona a la que le están dando el premio. O sea, hay mucho ruido, ¿no? Y me pongo a pensar, claro, es que esto es lo que la vida genera, ¿no? Lo que nos hace es generarnos ruido. Y nos genera ruido a través de muchas particularidades para ver si logras aquietarte, ¿no? Si practicas y estás consciente, te dice, ah, te voy a generar ruido adicional al que ya traes. Y vamos a tratar de que logres trascender el ruido estando presente solamente en esto, sin cuestionarlo, sin tanta duda, simplemente enfrentando lo que te toca enfrentar, ¿no? Se acabó. Bueno, yo me caracterizo porque tengo un sentido del humor muy pronunciado. O sea, la gente que me conoce sabe que todo el día me estoy riendo, hago chistes de mí, hago chistes de la situación alrededor. O sea, digo puras barbaridades, luego digo lo que estoy pensando. Y eso como que hace ligero, ¿no? El tramo. Pero al mismo tiempo, mi sentido del humor puede, si no lo regulo, ser muy negro. O sea, soy muy juiciosa y ese sentido del humor a veces lastima mucho, pero da mucha risa. Entonces, eso en silencio y luego ya muy ruidosa, cuando ya estoy sola con Tatiana, hago ese ruido que es un ruido que necesito de alguna manera desahogar, pero antes lo hacía en lugares muy públicos. Entonces, hoy que ya medio me regulo más y me cacho y pues freno poquito, ¿verdad? Y luego estoy ahí haciendo como que sí estoy muy agradecida cuando la verdad es que lo que quisiera es salir corriendo porque no entiendo qué es lo que están premiando, ¿no? O sea, es una obligación moral nuestra servir a los más desfavorecidos. Eso no debería de recibir un premio, debería de ser nuestra obligación, ¿no? Y eso es lo que más me cala en el lugar, que es como ir a una mala terapia. No sé cómo explicarte. O sea, estoy ahí y estoy tratando de pararme en el escenario y decir, por favor, o sea, dejemos de estar celebrando esto como si fuera heroico. Somos un montón de gente privilegiada junta en un escenario espectacular que es el Poliforum Siqueiros. Y yo estoy anonadada por la belleza del sitio y al mismo tiempo apabullada porque no entiendo qué está pasando, ¿no? En el fondo no lo entiendo muy bien. Y ahí mismo pienso, claro, ya entendí a mi mamá. O sea, entiendo por qué se enojaba tan profundamente o todo el tiempo estaba sintiendo que eso era un desfalco a la gente que realmente necesitaba la ayuda. O sea, porque no hay ningún invitado de los favorecidos, digamos, y no por los premios dados, sino a la gente a la que ayudamos. O sea, esa gente, ¿dónde está? No está sentada en las mesas, no puede tomar el micrófono y decir, oigan, yo vengo aquí porque yo he sido producto o he sido beneficiada por mi propio empeño en pertenecer a una ayuda social que se da, pero que mucho también depende del que la quiere recibir, ¿no? Que funcione. Entonces, total que en eso estaba cuando de repente me acuerdo del 191 de Ale, ¿no? O sea, su 191. Y digo, ves, es que esto es lo que nos pasa y nos pasa todo el tiempo, en todos los estratos, a todas horas del día. O sea, estamos como en una lucha constante interna de, por un lado, de un condicionamiento muy largo a lo largo de nuestra propia vida, ¿no? Un condicionamiento social, un condicionamiento histórico, un condicionamiento moral, un condicionamiento ético, un condicionamiento de belleza. O sea, hay todo tipo de cosas sucediendo en esta idea generosa de otorgarle un reconocimiento a alguien que está haciendo una labor que al mismo tiempo genera ruido porque yo quisiera que esa labor se hiciera sin que recibieras premio. O sea, el premio debería de ser al anonimato, ¿no? Y que nadie se subiera al escenario a recogerlo. Entonces, pienso, claro, yo quiero poner lo que yo quiero y quiero que los demás pongan lo que yo quiero que pongan, pero nunca considero que la vida va a venir y me va a arruinar el plan. O sea, me va a decir, ah, tú quieres no recibir un premio, pues te chingas, ahora te subes y lo recoges, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo peor va a ser que no vas a ver ese premio como tú pensaste que ibas a ver. O sea, no va a tener esa textura, ni ese olor, ni ese color, ni va a ser el premio que tú crees que te mereces recibir, ¿no? Va a ser lo que yo quiero darte. Y entonces, como que en esta trayectoria, que les digo que es como muy comunistoide o socialistoide, vayan ustedes a saber, hay dentro de mí una idea que quiero como compartir, ¿no? Quiero que toda la gente la escuche y quiero hacerla evidente y quiero que todo el mundo me dé la razón y que todo el mundo diga, bueno, es que si lo ves desde ahí sí tienes razón. Y entonces, anoche, ay, ¿por qué no llego a mi casa? Con mi premio y mi confusión y las fotos. Y Tatiana, mi socia, que es fantástica, esa vieja se divierte porque sí. Y entonces, me quiero dormir. Y hoy en la mañana que me preguntabas que se había dormido bien, me quiero dormir y quiero volver a empezar la tarde. O sea, quiero volver a hacerlo otra vez todo bien. A ver si me sale. Pero ¿sabes qué? No me sale nunca. O sea, es imposible que salga lo que yo quiero que salga porque ni aunque lo reviva, la vida me va a hacer el paro y me va a quitar el factor adicional. O sea, me lo va a dejar porque yo tengo que batallar, porque tengo que hacer mi tarea. O sea, tengo que practicar quietud y tengo que practicar aceptación y tengo que practicar humildad y tengo que practicar esta como fluidez y esta aceptación de que las cosas simplemente son y tampoco significa nada. O sea, en realidad no es relevante. No voy a trascender de ninguna manera negándome a recibirlo o recibiéndolo. ¿Ya me entendiste? La única forma que creo que podemos hacerlo bien es sirviendo, pero servir también está condicionado a estar escuchando a la vida, ¿no? Que si me dice, vas a ir y te vas a pintar y te vas a peinar y te vas a aguantar y te va a gustar y vas a ir a disfrutar y yo no quiero. Haz cuenta, ¿no? Yo no quiero, no quiero desde la mañana. Y ya estoy ahí sentada y sigo sin quererlo, ¿no? Y digo, yo doy clase de esto. O sea, yo doy clase de querer. Y no nomás querer lo que la vida dice que hay que querer, sino querer a más gente, que te dejes querer por más gente. Pero hay formas mías que no permiten que la gente me quiera. ¿Ya me entendiste? Porque estoy peleando, pues. Y entonces, ¿pero con quién? O sea, ya cuando venía de salir al Siqueros anoche, dije, ¿con quién chingados estoy peleando que no sea conmigo? O sea, la única que está discutiendo conmigo todo el tiempo soy yo en mi va y ven de no aceptar que las cosas, por más que yo las quiera modificar, o que yo quiera meter mi cuchara, o yo quiera dar mi opinión, o yo quiera juzgarlas, van a suceder como tienen que suceder. ¿Esté yo ahí o no? ¿Coopere o no? Entonces, es más fácil cooperar. O sea, es más fácil que si la vida, como decías en la mañana, te dice, 30, voy a abrir la ventana. 30 intentos. En el 30 ya se acabó, güey, lo sueltas. Esto se ve un poco así, ¿ves? No estoy puesto en el Siqueros. Esto está fantástico de tenerla a Vanessa contando la historia que bien lo hace, porque a veces a mí se me olvidan un montón de cosas y bueno, para aislar todo, como que se me cuesta un poco. Pero si pasa esa parte de tener a alguien al lado o un otro que te conozca tanto, que es uno mismo, como diciendo, bueno, no, ya te estás saliendo de la forma de ser que sos todos los días, de cuando te la pasas bien, de que no tenés que controlar nada. Para mí funciona muy bien el Tabata de 30 segundos. Se atora la ventana, pinche ventana, que no la vienen a arreglar, se atora. Le voy a dedicar 30 segundos y si no quiere abrir, como que bueno, me va a tomar 30 segundos de pausa para seguir haciendo otra cosa que me toca hacer. Y si hoy no tocó abrir la ventana, no tocó abrir la ventana. O sea, abriré la otra parte de la ventana que sí está buena y bueno, para ahí sí, no voy a batallar. Pero como el darnos cuenta de esa parte de soltar y regresar a ese lugar de estabilidad que una de las cosas que subí en la semana de un argentino ahí que también se la pasa hablando, cómo escuchamos al cuerpo, ¿no? de qué sutileza escuchamos al cuerpo porque normalmente lo escuchamos cuando, bueno, cuando hiciste ejercicio de pierna y te dolieron las piernas y todavía no te puedes ni levantar o cuando son muy excesos así de dolor de panza porque te excediste en una alimentación y al otro día te duele el estómago o te cruzaste alguno que no te cae muy bien porque todavía tenés trabajo que hacer y te duele, no sé, o la cabeza o te da migraña o se te bloquea la mandíbula porque querés decir tantas cosas y no las podés decir. Sí. Y vas sintiéndote un poquito más sensible en eso. Pero, no, bueno, pero te exponen en los lugares masivos así que si, bueno, ves un montón de cosas pasar en un solo lugar y si, bueno, ¿cuál atajo, no? Porque hay un montón de cosas que decía uno que podrías reorganizarlo todo de otra manera a la tuya y capaz que te funciona y aún así no te deja muy tranquilo por lo excesivo que somos de querer que sea nuestra forma, a nuestro parecer que nos deje tranquilo que si, bueno, me puedo ir a la noche un rato tranquilo a dormir. Pero también, regresando a lo que te preguntaba a la mañana, como diciendo, bueno, de regresar al libro este de mala terapia porque si a nosotros nos pasa eso y ya estamos como que a mediana edad los más chicos como no se atreven a hacer cosas como que todo el tiempo se están experimentando cada vez más para ello y no se exponen tanto para afuera para que, bueno, que no le pasen todo este tipo de cosas y si, bueno, o una relación que no sabés a dónde te vas a llevar o un trabajo que no sabés cuánto te van a pagar o si realmente vas a estar contento en ese lugar. Como que hago todo tras bambalina y me dedico a vivir lo que yo sé, me dedico a vivir y ando caminando solo por la vida y, bueno, a ver si se me cruza alguien que esté a mi vista adecuadamente, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, ayer que fui al maquillaje le pedí a una amiga de Inés que es muy buena para maquillar que se llama Sofía Fuentes porque si alguien la necesita me avisa. Bueno, y entonces estaba con ella platicando y Sofía da clases con Inés en FDB y hacen cositas así ya sabes que entrenan y entrenan a las señoras y hacen ejercicio y son chavas que pues bailaron toda su vida entonces tienen una disciplina corporal muy específica y todo, ¿no? Y entonces me llamó la atención porque estábamos platicando de entrenamiento y de forma física y entonces me dice fíjate que hoy está de moda entre o sea mucha gente de mi edad y eso ya no tomar y ya no salir y ya no excederse y hacer ejercicio y cuidarse y descansar tienen una teoría del descanso muy bien establecida o sea son muy muy conscientes de cosas que nosotros éramos unos pinches barbajanes y entonces me encantó escuchar cómo estas nuevas generaciones vienen habilitadas por conocimiento que nosotros adquirimos demasiado tarde y para reparar la lastimadura o sea nosotros descansamos para reparar la lastimadura ellos descansan por salud y entonces me empecé a hablar con ella de mil cosas que si la creatina que para qué que cómo que si sí que si no que si ella toma MCT oil que si el colágeno para cuándo que no sé qué o sea cosas que son como están muy en el afuera porque ahora todo el mundo pues tiene un teléfono y lo puede usar para informarse de cosas pero muy interesante como hay mucha gente joven con una conciencia muy desarrollada de bienestar y bienestar en real no 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 el bienestar este de ponerse a dieta bueno hablamos de de comer y me decían fíjate qué chistoso que nosotros pensamos que hay que comer o sea que que si quieres tener un un cuerpo ágil y eficiente y con un metabolismo adecuado y que hagas su trabajo y que que genere este la posibilidad de vivir mejor por más tiempo pues tú tienes que comer ¿no? y comer o sea no no más medianamente alimentarte entonces son chavas muy jóvenes y son son niñas que se ven mentalmente emocionalmente y físicamente se ven muy sanas y lo veo yo en Inés y lo veo en sus amigas en general ¿no? entonces el mundo como nosotros lo conocíamos tenemos 50 años entre 40 y 50 años y más como que pues es una es una visión muy poco atinada de lo que las generaciones nuevas pueden decir de ellas mismas o sea no necesitamos interpretarlos nada más les tenemos que preguntar y ellos pueden darnos su percepción y su visión de la realidad no tenemos que nosotros hacer un análisis y decir ah mira yo creo que lo que ellos están haciendo hoy que es lo que pasa en el libro de mala terapia en una conversación que tiene la autora con alguna científica que es su amiga y ella ella tiene su interpretación de por qué los jóvenes ya no se arriesgan y digo bueno pero es que lo que tiene que definir esa señora es que ella entiende por arriesgarse ¿no? porque nosotros somos la generación de aventarte como el borras a todo esa es la generación de la que venimos de que sí a todos sí y en la todos sí quién sabe cómo pero ahorita averiguo ¿no? la gente ya no quiere aventarse a ver ahorita averigua o sea el ahorita averiguo puede ser muy peligroso muy riesgoso para gente que tiene mucha información y dice ¿por qué haríamos eso si se puede medir el riesgo? por lo menos con cierto tipo de información útil ¿no? entonces eso que la mañana platicábamos también el Dani y yo es que tenemos tenemos que aprender a dejar de interpretar al otro y le tenemos que preguntar que que opina que percibe que cómo lo ve que quiere que intuye o sea no no porque tengamos más edad quiere decir que tenemos experiencia y mucho menos en una vida que no vivimos que es la de ellos o sea nosotros no nacimos en 1980 y en el 2000 ahora ya hay gente que nació en el 2000 la que nació en el 2000 tiene 24 años nosotros somos de los 1900 o sea muy los 1900 muy a la mitad y nuestra generación y nuestra experiencia de vida y nuestra forma de experimentar la realidad no tiene nada que ver con las nuevas generaciones nada que ver son abismalmente distintas entonces creo que también por eso mi conflicto interno cuando estoy en este tipo de eventos o cosas o circunstancias es que yo ya tengo 50 años y yo aprendí a servir en la época en los 1980 y mi mamá antes entonces para nosotros ese entendimiento de cómo se entrega uno a las causas sociales no tiene ni la más remota relación con cómo hoy la gente se entrega a una causa social o sea ahora a lo mejor las causas sociales son más mediáticas y son menos de ejecución y en mi época la causa social era de ir a hacer o sea de que con el cuerpo ibas a hacerlo estabas ahí presente en en una época de mi vida cuando recién mi mamá recibió el orfanatorio Mazatlán que era una institución que tenía muchos años y iban heredándola a quien se dejaba que quisiera ser la chamba del cuerpo presente y entonces mi mamá dijo que ella se aventaba el tiro y agarró un orfanatorio que tenía un montón de niñas y era un orfanatorio que no tenía recursos de ninguna índole muy poquitas donaciones pero cuando digo poquitas o sea no alcanzaban ni para cinco y entonces cuando recién llegó mi mamá todos los niños las niñas estaban empiojadas no había ni siquiera el conocimiento para qué los colchones o sea todo mal y entonces tuvimos que ir a ayudar a raparlas pero cuando digo ir a ayudar a raparlas no era contratar gente que fuera o no enseñarles con una maquinita eléctrica hacerlo ellas teníamos que ir a hacer el trabajo ¿no? entonces antes servir era trabajo de campo o sea tenías que hacerlo si más industrial si había que ir a hacer la tarea no nadie le iba a hacer por ti ahora se puede resolver de muchas formas hay mil maneras de hacerlo y hay mil centros de atención que a los que uno puede recurrir y ahora ya el que quiere atención va y la pide al centro que la otorga es muy diferente se vive muy diferente se entiende muy diferente y se ejecuta muy diferente entonces creo que mucho del del conflicto del ruido o de esta falta de congruencia que yo siento no es porque el exterior lo haga evidente ¿no? es porque yo no me sé relacionar de una manera más agraciada y más fluida y menos conflictiva con con la realidad pero especialmente con la ayuda y con darla ¿no? también creo que en este mismo espacio de condicionamiento a nosotros en mi época en los 1900 nos enseñaron a no recibir agradecimiento o sea no muy mal tú muy mal o sea si tú andabas haciendo lo que andabas haciendo para que te dieran las gracias tú pésimo reprobada o sea es más no regreses porque si lo que tú quieres es servirte sirviendo entonces tú no eres un elemento relevante en la escena del servir ¿no? hoy creo que un poco ayuda porque así lo vi ayer ayuda mucho que tengas una retribución yo no lo siento yo no lo siento así pero yo estoy educada en otro siglo yo no lo siento así pero veo cuánto ha servido que la gente reciba un reconocimiento por su esfuerzo o sea que hay una y regresando esto lo ligo con el argentino que pusiste de ejemplo que tiene un post dentro de sus ligas de Instagram que dice que uno tiene que aplaudirle al cerebro cuando logra cosas dice hay que darle una gratificación chiquita aunque sea que digas tú interiormente muy bien yo que bien lo estoy intentando me está saliendo no lo logré ahorita pero en el próximo futuro sí o sea él biológicamente porque es un científico dice todo mundo funciona con un sistema de recompensas o sea que tiene que haber una en lo que yo hago claro que hay una son las caras de las mujeres estas conversaciones que tenemos verlas triunfar en sus espacios ser feliz yo con la felicidad de ellas claro que tengo una retribución no se parece a la retribución del escenario con las luces y la madre lo entiendo pero sí tengo una negarlo sería muy deshonesto de mi parte ¿no? y entonces creo que aquí es donde se vuelve interesante luego ahorita les decimos cómo se llama el señor argentino que es el que subió esto tiene un perfil muy padre entonces creo que el chiste es que todos pudiéramos saber con mucha transparencia cómo estamos hechos y de dónde venimos y que nos condiciona y hacia dónde nos dirigimos para que podamos dejar de estorbar como yo ayer en la pinche entrega de los premios ¿verdad? estorbar aunque sea silenciosamente al proyecto a la causa si aunque sea vas a servir para que quien te acabe reconociendo en sus 50 en algún momento de algún año de su vida hazlo o sea no va a pasar nada más que se va a beneficiar un chingo de gente y tú te vas a llevar un premio a tu casa que bien por ti ¿no? no me hagan caso a mí cuando yo digo que uno tiene que servir en el anonimato porque eso lo entiendo yo pero porque yo yo así crecí yo sí yo entiendo que mi mamá salía en el periódico era un no que le dieran las gracias era no y ella también nació en 1951 entonces pues sí es muy distinto todo a como es hoy ¿no? y en la festividad del servir o del ayudar o el de estar ahí y proponer y tratar de resolver un problema creo que todo sirve o sea es un reflector es una cena es una llamada es una es una presentación de alguien con alguien o sea no importa donde ustedes puedan ser útiles como puedan ser útiles y eso los deje dormir en la noche hay que hacerlo entonces estorbar no es una opción yo estorbé eso es lo que quiero que entiendan con este podcast o sea yo me estorbé a mí y estorbé no no si le preguntan a la gente todo el mundo va a decir que soy monísima eso sí ya sé y que soy simpática y que la chingada y que me voy a agradecer la madre pero adentro que es mi experiencia es de la que estoy tratando de grabar este podcast adentro yo estaba como el Dani hoy tratando de abrir la pinche ventana o sea estaba batallando y estaba y la vida me decía Vanessa y yo ching y jode ching y jode con la madre esa adentro 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 yo traía una ventana adentro y luego la vida vino y me aventó mi 191 y me dijo ahora te tienes que subir al escenario y vas a tener que salir en la foto aunque no quieras porque para eso veniste entonces yo resistiéndome y todo el mundo como no vas a venir súbete y ahí dije es que me tengo que rendir incluso nos subimos a la foto y nos acomodamos y llegó un convoy de señoritas que son infinitamente más altas que yo y se pararon enfrente mío y Tatiana y yo dije gracias a Dios o sea no mames la pinche emoción que me dio saber que sí me había subido y que la vida me había premiado con no salir en la foto y que creen que de repente Tatiana me pone un pinche jalón y me hace hincarme en la fila de enfrente casi que con los calzones al aire salgo en la foto porque salgo en la foto y lo agradecí porque dije bueno si yo no me iba a hincar me hincaron o sea si yo no me iba a hincar la vida me dijo ah pero llevas a una vieja que te va a hincar ¿por qué? porque sí porque es lo que toca ¿no? entonces a la larga y este es creo que un poco en lo que busco el perfil para dárselos en la mañana que estaba con el Dani entrenando que me resisto hasta entrenar o sea ya que vengo encabronada y ruidosa vengo peleando así y digo ahora no entreno me voy a castigar ¿no? porque salí en la foto y luego dije bueno pero ¿y qué tiene que ver que salgo en la foto con que me sigo yo autodestruyendo o no me estoy premiando con mi ejercicio que me encanta o ¿cómo está la cosa? entonces dije ya voy a retomar esto de cero ya no importa aquí terminó fin de la discusión se acabó me voy a desenojar como le dije a mis hijos el otro día y decididamente lo voy a hacer y voy a retomar mi día como siempre lo retomo en el fluir en la aceptación el gozo ya la chingada con todo lo demás no porque lo demás esté mal porque yo puedo ser muy berrinchuda y muy obstinada y me puedo meter en camisa de once varas sin la ayuda de nadie no sé ni cómo explicarlo ¿no? no, qué risa yo creo que este le va a servir mucho a los que vinieron en la semana porque también andaban ahí batallando con situaciones medio parecidas a que no querían soltar cosas que le habían pasado desde hace mucho tiempo le digo ya va a ser diciembre le digo yo y te seguís peleando en noviembre le digo yo eso tendría que ir cortándose un poco más también como diciendo no te deja pasar un mes para que para que te siga afectando como diciendo bueno lo vas haciendo cada semana más más cortito ¿no? bueno una semana después le das un día y después le das un ratito nada más y hasta lograr llegar a 30 segundos que sería lo lo más óptimo de 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 la situación para estar en calma pero sí sí siento que que nosotros cuando llegamos a la oficina todos los días como que sí estamos protegidos de de un montón de cosas que pasan en la afuera y hicimos gusta qué contentos que estamos acá adentro porque nos sentimos nos sentimos no sí estamos como que protegidos ¿no? y tantito que salí afuera a vivir a hacer otras cosas o a encontrarte con otra gente o haberte enterado de algo de otro lado como diciendo bueno sí están batallando de cosas que que ni al caso vienen pero qué tanto tenés que estar trabajando en ese en ese lugar para para darte cuenta para verlo y para decir puta güey sigo estando peleando con boludeces que no no vienen al caso este hasta que hasta que ya soltás y dices bueno qué es lo que me toca qué es lo que me toca atender en este momento y qué es lo que le tocará atender al otro en el otro momento si ya te están invitando a un lugar para ir a festejarte o algo hay un montón de gente alrededor tuyo como que si se vieron los comentarios como diciendo bueno esa es mi maestra hay mucha gente que dijo esa es mi maestra como diciendo bueno seguí sirviendo aunque te estés exponiendo a algo que a vos no te gusta o no estamos no estás tan acostumbrada a eso porque si uno se siente un poco incómodo que te vengan a decir no es gracias o sea la chamba la hicieron ustedes o sea nomás te marqué el camino de cómo se pueden hacer las cosas a mí me pasan me pasaron cosas me siguen pasando cosas y vos diciendo dentro de todo le he dado la vuelta como para que no me sienta tanto la carga como el chaleco que usamos en el entrenamiento como diciendo bueno sacate el chaleco hoy un rato disfruta de lo que te va a pasar de todo el trabajo que venía haciendo aprende a disfrutar en ese momento beso y abrazo con todo el mundo los invitás a todo el mundo al taller porque todo el mundo debe estar pasando algo todos tenemos alguna duda adentro y decís bueno ya se empata lo de lo de la cárcel con lo de afuera y bueno ya se hace una ayuda más en conjunto pero bueno a veces nos toca derrumbar toda esa parte de creencias que nos impusieron desde antes que se agradece y los chicos como bien decías que si uno los chicos hoy como que no se avientan tanto como que si uno nosotros éramos de goma o sea antes éramos de goma nos aventamos a todos lados y parece que no nos íbamos a romper nunca hoy como que bien más sigilosos esperan ya te vieron a vos que andas ahí como que ah bueno si pues mi mamá me dijo algo pero mirá como que lo van midiendo un poquito más y si bueno ya van como que no hacen la carretera de ocho caminos como que ya bueno por ahí no porque están hay peaje por ahí o están los pozos que decías es que si hay un desnivel ahí ay Dani mira que bueno que grabamos hoy porque así ya me puedo ir a descansar el espíritu a mi casa a ver les voy a decir como se llama el argentino se llama Stanislao Stanislao Bach Rach ok o sea Stanislao así como suena y el apellido es B de burro A C H R A C H búsquenlo en Instagram ahí está tiene no sé casi medio millón de seguidores es buenísimo y aparte es muy simpático y dice las cosas como muy ligeras mucho de lo que van a oír ahí ya lo saben este o sea es sabiduría del pueblo digamos son cosas comunes que todos de alguna manera ya conocemos y ya sabemos pero él lo hace de una forma muy maravillosa y este sí ahí está es un especialista en biología molecular tiene no sé maestrías en cosas y es profesor de una universidad o sea es un es un tipazo la verdad y como que tiene esa manera de comunicar que está diseñada para gente joven que lo entiendan rápido que lo hagan suyo que lo practiquen que se entusiasmen ay no es increíble entonces el Dani encuentra cosas y yo luego las voy y las investigo a fondo y ya se las podemos pasar para que ustedes puedan empezar a a descubrir bueno y a navegar también la vida con otra mirada y también con una amplitud de ser curioso y meterte a ver cosas que de otra forma pues no te meterías a ver ¿no? entonces siendo el minuto 47 ahora sí estamos fuera de control es que no viniste Alejandro 191 191 más 47 menos 22 hace las cuentas ahorita le vamos a hablar a ver cómo va este bueno les mandamos besos qué bueno que vinieron a platicar con nosotros y nos vemos la semana que entra ¿tienes alguna otra cosa Dani? ya se sienten como si estuvieran acá con nosotros todos los viernes bueno es que está padre ¿no? porque sí es una conversación yo luego vengo y me confieso aquí con el Dani las barbaridades que hago me pasan o pienso así y a veces no se puede tanto eso porque pues o traemos un tema o queremos grabar algo que sea información general pero hay días en donde sí este viernes nos toca que andamos aquí solos desde bien temprano y ya nos pasaron y ya nos pasaron cosas desde la mañana en el entrenamiento entonces vale la pena venir a grabar la catástrofe que puedo hacer cuando estorbo bueno también soy simpaticona pero eso ahorita no cuenta tanto es el completo es completo entonces bueno les mando besos voy a poner la cortinilla este a ver cómo me sale esto nos vemos la semana que entra los queremos nos vemos pronto chao si es súper importante hacer esto no si no te quedas el ciclado el fin de semana mira bien vieron hablamos con todo y la cortinilla pero eso nos hace felices chao si me olvido